¿Cómo está mi gente de Conchagua? ¿Cómo está mi gente de Conchagua? Buenas noches, Conchagua. Me siento orgulloso de estar aquí en la casa, nuevamente aquí en Conchagua, gracias a la juventud arenera. Gracias a ellos, está Tommy Joe nuevamente en la casa. Les presento al Pum. Dile Tommy Joe. Nosotros somos nuevamente en el reggaetón, para que no se necesite aquí en el reggaetón, las mujeres en la vida no las pueden parar, para que no se necesite ahora no las pueden parar. Brinca, salta, a lo que tú quieras, llega a los destinos y el pez no te lo veas. Brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, brinca, salta, a lo que tú quieras, llega a los destinos y el pez no te lo veas. Brinca, salta, brinca, salta. Oigan este clásico. Aquí la vamos a pasar a los grandes. Conchagua de corazón. Quiero que adelante la pago, lo que me siento que nos puedo hacer conchagua de. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Mano arriba. ¡Gira, gira! ¡Gira! ¡Ya! ¿Cómo dice? ¡Gira! ¡Sixty baby! ¡Tapi presencia! ¡Gira! 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 ¡Gira!